¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo video de Rise of the Tomb Raider Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior En donde ayudamos a la gente del campamento de Jacob a salir victoriosa Igual se murieron dos que tres Ni modo, yo no lo puedo hacer todo Ellos quieren que yo sea la heroína perfecta y que los salve a todos Y que no haya bajas, pero no Desgraciadamente para ellos no es así Hubo bajas, sí, se murieron dos, tres O veinte o treinta, no sé exactamente cuántos fueron Pero sí fueron muchos A ver, aquí, ok, es para volverse a colgar en la tirolina No, la tirolesa, se llama tirolesa O tirolina, no sé cómo se le diga bien He escuchado que a veces le dicen tirolina Y a veces tirolesa Oh, ¿qué es eso? ¿Cómo carambas voy a pasar de aquel lado? Arpeo, presiona X cuando estés en el aire para... Oh, para desplegar el arpeo A ver, a ver si es cierto que me sale Quiero probarle Vamos, agarra vuelo No, espérate, espérate Hay que agarrar más vuelo todavía Más vuelo Agarra vuelo y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, sí me salió! ¡Sí me salió! Estuvo cerca Por un momento pensé que sí me la iba a partir Y que íbamos a terminar Y que íbamos a empezar más bien este bonito episodio ¡Muriéndonos en un barranco! Como si mi vida no valiera nada La vida de Lara no vale nada Así que se muere en un barranco ¿Y ahora para dónde? Ahora... Engancharse en el... En saliente Lanza tu arpeo Mientras saltas para alcanzar salientes ¡Válgame! A ver, esto se está poniendo de a peso, ¿eh? ¡Se está poniendo de a peso! ¡Hijo de su madre! ¡Ja, ja! Sí me la están poniendo bastante cerca Pero bueno Ha salido bien todo hasta ahora Hasta ahora Lara sigue vivita y coleando No sé si decir qué suerte O qué es la habilidad de Lara Pero vamos a dejarlo en qué suerte Porque yo la verdad Lo estoy haciendo todo a lo tarugo Y sale, funciona ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¿De qué estoy hablando? ¡Va otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ahora sí pude! ¡Ahora sí pude! ¿Ahora para dónde? Eh... ¿Para arriba? No creo que sea para arriba Más bien es para abajo A ver, bajemos Bajemos Sí, ahí veo Un lugar por el que me puedo colgar otra vez ¡No te caigas, Lara! ¡No te me vuelvas a caer, por favor, eh! ¡Ya! ¡Con una basta! ¡Con una basta! Engancharse al muro Sí, eso ya lo sé Pues no parece, ¿verdad? ¡No puede ser posible! ¡Ah! ¿No me la partí? ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿No llegué? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Si puedes, Lara! ¡Si puedes! Bien Bien ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Uh! ¡Es como el décimo intento! No sé cuánto... Bueno, no sé cuántos lleve Pero yo calculo que como 10 ¡Y por fin lo logré! ¡Por fin lo acabo de lograr! Ok, pero sigamos con esto ¡Híjole! Pero no tengo alternativa ¡Híjole! No me digas que me están rodeando todos los de la Trinidad Yo no quería Pero bueno, será un momento de mejorar mis armas Aquí en este campamento A ver qué puedo conseguir ¡Listo! Todos mis puntos de habilidad perfectamente asignados También me acabo de equipar Bueno, asigné los puntos de habilidad a lo que yo considero que me va a servir más Ya saben, para fabricar explosivos con más cosas del entorno Y también me acabo de equipar este arco que no sé de dónde carajos lo saqué Pero conseguí las piezas suficientes para crear un arco profesional Este ya pareció un arco profesional Así que ahora vamos a ver a dónde tengo que avanzar Es hacia ese rumbo Ok Ok, es hacia allá El asunto ahora es cómo carajos llego Aquí hay una tirolesa ¡Oh! ¡Materiales! ¡Materiales más! ¡Materiales menos! Ahora... ¡Uy! Otra vez esa cochinada ¡Uy! A ver si no me caigo A ver si no me la parto ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡No, no, no! No agarré No agarré bien vuelo ¡Va! ¡Va otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Salta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me salió! No sé cómo Pero sí me salió ¡Uy! 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 Casi me pasó! Casi se me iba de más Y aquí aparte Hay más cosas Materiales de Materiales Aquí hay Cosas importantes Aquí hay una lectura Ok Y esa lectura La acabo de cortar Porque pues yo sí la escuché Y no dice nada interesante Cosas acerca de La lectura Y De aquí del campamento Nada relevante con la historia Así que He cortado Esa lectura Para no perder Tiempo valioso de gameplay Recogimos más madera Que me viene bien Me viene bien la madera Para fabricar más flechas Y más flechas Y Ya Eso es todo Eso es todo lo que me cabe de flechas Más materiales Bien Y Aquí tenemos algo más Oye Me están dando demasiados materiales aquí No sé Si sea buena señal O sea mala Porque cuando te dan mucho material Es porque algo Algo interesante Se avecina ¿Eh? Tanto material Me hace sospechar De esto Otra lectura Otro invierno difícil Para mi pueblo Ahora mismo Hay más muertes Que nacimientos Y mientras pasan las estaciones Los jóvenes Se vuelven impacientes Veo que miran al cielo Cuando el extraño avión Pasa por sobre sus cabezas Deseosos Perplejos Anhelantes Sé que siguen comprometidos Profundamente con la causa Pero siento vientos de cambio Un final para nuestra forma de vida Se alza en el horizonte Los últimos invasores Se desvanecen de la memoria Pero es seguro Que otros encontrarán nuestro valle Estamos atados al destino De este lugar Para bien O para mal Ok Entonces ellos ya lo venían venir Este desastre Que ahorita Se Que ahorita Se está Pues discutiendo Ya lo venía A venir Jacob Hasta parece profeta Como que ya lo Ya lo veía En el horizonte Pero pues cualquiera Supondría algo malo Si ves helicópteros Y aviones extraños Volando sobre tu aldea Algún mal presentimiento Te llegaría Esto es un mapa Bien Nunca he usado los mapas En todo el juego No he usado los mapas Porque pues No ando buscando Coleccionables Ni Lugares secretos Yo simplemente Sigo avanzando con la historia Tal vez esa sea la razón Por la que no he ocupado Los mapas Hasta ahorita A ver Aquí espero que no haya cocodrilos Díganme por favor Que en Rusia No hay cocodrilos Oh aquí hay un tipo ¿Y tú qué? Así es con vida Bien La mayoría de los heridos Están a salvo Pero Los invasores regresaron Ocuparon la aldea superior Hay más gente abajo En el valle Organizando la resistencia Cualquier ayuda Que puedas darnos Es bienvenida Ok Si vas a volver a la aldea Ten cuidado Hola Hola Y el hola Como por qué Me dice hola Hola Yo soy alguien Yo hoy me llevo tu lámpara Espero que no te moleste No te vayas a enojar conmigo Pero creo que yo la ocupo Más que tú La verdad Siendo sinceros Creo que yo la necesito Un poquito más Espero que no se apague No Si ya se apagó No 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 se ha apagado ¿Por qué carajo Sigue brillando allá en la profundidad? Ok Cosas extrañas Antinaturales Que yo nunca entenderé A lo mejor no hay acceso Al Al fuego Dentro de la lámpara O no se No creo que los Ayúdenme Ah carajo Este no es de los buenos Ah caray Este no es de los buenos No Auxilio Yo pensé que si era de los buenos Pero no Marché Ya marché Ayúdenme Ayúdenme No sabía que estaba invadido todo Bueno Si sabía Pero No creí que tan pronto Que tan pronto Me iban a descubrir A ver mono ¿Por qué no me dijiste que justo ahí en la orilla había un tipo eh? No andes volteando para allá con tus binoculares Que allá ni siquiera hay nada No seas tonto No seas tonto que de ese lado ni siquiera hay nada Ok Voy a dar la vuelta de este lado Porque allá Definitivamente ya me van a estar esperando Así que Y la lámpara esa Sigue encendida No sé cómo No sé cómo Enseñenme ese truco Cómo le hacen que una lámpara de fuego Sigue encendida debajo del agua Bueno En vista de que Por allá no hay camino Abierto Para poder emboscar Seguiré avanzando Por este lado Espero Poderlo emboscar ¿Este lo podré matar de forma sigilosa? Creo que sí eh ¡Oh! Sí que puedo Sí que puedo Nada va a oír No, no, no Nadie te escucha Aquí abajo del agua Soy una asesina silenciosa Una asesina completamente silenciosa ¿Podría agarrar esa lámpara de arriba? Me pregunto Creo que no la alcanzo Estaría bien que la alcanzara Igual si la tumbo de un flechazo No Si le doy con esto Seguramente se va a reventar Así que prefiero seguir así Vamos En la hierba Aquí me quedo bien escondido Donde nadie me pueda ver Aquí viene un tipo Aquí viene un tipo y trae una lamparita Le doy en la cabeza Para que no me vean ¡Cuidado granada! ¡Cuidado granada! ¿Dónde? ¿De dónde la granada? Si fue una méndiga flecha Estos son bien exagerados eh Apenas ven una flecha Y ya dicen ¡Cuidado una granada! A ver Hora de reventarse Aquel Nadie me vio Nadie me vio ¿Me oyen? Nadie me ve Nadie me ve No, 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 no No, 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 no No señor No señor No me veas Uy A este ya nadie lo va a salvar eh Nada más es cosa de apuntarle bien Y se acaba Y luego El grandote Con una de veneno ¡Ay! Esta es incendiaria Que tonto Ok Me vio Me vio Para terminarla de fregar Y me va a matar Y me va a matar Por si fuera poco El lío en el que me acabo de meter Este mono Lo estaba haciendo perfecto Lo estaba haciendo perfecto Hasta que se me ocurrió lanzarle Una flecha De fuego Al que tiene armadura Que cabeza cabe eh En que cabeza cabe Me voy a hundir Aquí no me ven Aquí no me ven No me ven No me ven Oh si me ven Como le hace para verme Quien sabe Pero me esta viendo Ahi le va Ahi le va señor Híjole no No, 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 no Olvídenlo Son mas tipos de los que yo esperaba Hola Ya volvi Es que me cacharon y Pues me regresé Para ver si se les olvida Igual que la vez pasada Yo creo que ya se les olvido Voy a regresar Y estoy seguro que ya se les olvido Que había una loca por ahí Que mató a varios de sus amigos Si mira Se les pasó el coraje No son rencorosos eh Dicen que son malos Esta gente dice que ellos son malos Pero a mi no me lo parece A mi no me lo parece Que sean tan Que ya no están Ya no están O por lo menos Lara no se pone a cubierto Y si ella no se pone a cubierto Significa que estos tipos Ya no están por aquí Eh bueno Yo voy a seguir avanzando Bien tranquilo Bien Perdón por este corte Tuve que hacer una pausa Técnica No ya saben Necesidades Que le surgen a uno A medio gameplay Aquí que tenemos Nada interesante Yo tengo que subir Por esta escalera creo Oye De verdad Estos monos No se a donde se habrán ido Me da demasiada Desconfianza Seguir avanzando Si no están Los tipos locos No se por que carajos Me siento Me siento como que algo me falta Cuando no hay gente loca A mi alrededor Una grabadora Munición Una botella Para hacer una molotov Y creo que eso es todo No aquí hay metales Metales pechochos Unos metales pechochos Y aquí hay una grabadora Estoy jodido Completamente jodido No pues si tu lo dices Está bien Guardando un par de archivos Para uso personal Y encontré una serie De correspondencias Sobre mi Peor Creo que se suponía Debía encontrarla El jefe de seguridad Sabe que estuve filtrando datos Tal vez siempre lo supo Y por ahora solo observan Esperan ver Cual es mi objetivo Ojalá tuviera uno Voy a morir Solo porque fui un entrometido Y estúpido Creo que este canal Ya no es seguro Es probable que ya Te hayan detectado Me estoy volviendo paranoico Pero la trinidad Ellos son importantes Están en todos lados Cuanto más descubro Más me doy cuenta De como metí la pata Así que lo admito Tenías razón Espero poder decírtelo En persona A ver El tipo dice Este canal ya no es seguro O sea se refiere a un canal De radio Y teme que lo estén No sé Que alguien más Este escuchando Lo que ellos hablan Pero el asunto Es que es una grabadora No sé que Que tiene en la cabeza El tipo Que si le está hablando Una grabadora ¿Por qué se preocupa Por el canal? Bueno eso ya son Asuntos de ellos Son asuntos De los de la trinidad Uy un helicóptero Matón Un helicóptero Matón Y asesino A estos dos Me los voy a reventar fácil Fácil Oye al Marcus Fenix Sigue hablando siempre Esos monos siempre Tienen la voz de Marcus No sé por qué Creo que me los eché a los tres Baja sigilosa Los tres reventaron En un solo ratito Vas Vas Ahí estás En los sesos En los sesos Le di O sea no en los En los sesos De abajo Sino En los sesos Del cerebro Si me entienden Uy alguien me dio No manches Yo pensé que ese era El único que había Ah que tonto Ah que tonto Ah no le di De verdad no le di Bueno A ti si te doy No te preocupes No te preocupes Mijo Que a ti si te doy Hacemos más De estas cosas Alguien me lanzó Una bomba En algún lado Ah carajo Están lanzando bombas Estos locos A ver vamos a sacar esto Andele Por valiente Eso le pasa eh Por valiente No A ver ese de allá Vamos vamos Si se puede Lara Si se puede Como de que no Como de que no Vamos Ya le quité el casco No le estoy quitando La armadura cada vez más Cada vez más Siga armadura Siga armadura Bien Bien Ya eran todos Creo que no Porque sigue agachada Lara No Ya se le quitó lo agachada Así que Significa que esos Eran todos Y me envenené A tres de un jalón eh Es lo más bonito de todo Que me envenené A tres de un jalón Ni siquiera he tenido Que utilizar las curas Ni una sola vez Creo O si Creo que si una vez La tuve que utilizar Pero fuera de eso Simplemente Me vale con ponerme a cubierto Y ya Con ponerme a cubierto Es más que suficiente Aceitito Necesitaré aceitito Ah creo que si eh Porque gasté una flecha De estas de De fuego Así que Voy a ocupar Aceite Aceite ¿Cómo recargo el aceite? ¿Que no lo puedo sacar de aquí? Me lleva el carajo Ya me gasté más aceite Que me hace falta Muy bien Voy a volver a poner Las flechas De veneno Vamos a sacar Esta Y voy a tirar Esa botella Que no me sirve para nada Y sigamos avanzando Es Por este rumbo Corre Larita Corre Corre Larita Corre Si se puede Si Corriendo bajo la lluvia Bajo la lluvia Larita Corre Bajo la lluvia Larita Mata Bajo la lluvia Larita Se los ensarta Aquí está Otra grabadora Las guardias de seguridad Vinieron de noche Sabía que lo harían Crucé la línea Cuando maté al técnico Del escuadrón Echo No debía hacerlo Pero No pude evitarlo El remanente No fue suficiente Necesitaba algo Más Me llevaron A un cuarto Sin ventanas Creí que iba a morir Entonces Llegó Constantin Tomó mi cabeza Con las manos Y sonrió Me dijo Que entendía Que alguna vez fue como yo Que había pecado Pero Que aún podía tener redención Fui un bruto violento Un salvaje Dijo que Podía ser redimido Que tenía una habilidad especial Que solo debía ser refinada La trinidad puede convertirme en un arma Apuntarme en la dirección correcta Por poco lloro Y beso sus pies Me convertiré En lo que debo ser Por la trinidad Por Constantin Este tipo Estaba bien loco Bueno Si te saltaste La parte de la lectura Bueno La parte de la grabación Es un tipo psicópata Loco Desquiciado Que mataba A sus propios compañeros Y los de la trinidad Pues O sea el tipo era de la trinidad también Y los mismos de la trinidad Lo encarcelaron Por haber cometido Esa agresión Pero después llegó el loco De Constantin Y le dijo No te preocupes hijo mío Te perdono Yo también fui como tú Así de sádico Y desquiciado Tienes un don Ese don de matar Nada más hay que Enfocarlo en la dirección correcta O sea No mates a los de la trinidad Mata A todos los demás A quien quieras Menos a los de la trinidad Ese es Ese fue su consejo De padre santo ¿No? Su consejo De padre santo Ahora A ver Subo por acá No Entonces Tengo que avanzar Por Oh Tengo que quemar esto Tengo que quemar esto Con fuego Pero Para no gastar flechas incendiarias Bueno de hecho Creo que las flechas incendiarias Son muy baratas ¿Eh? Así que si me voy a gastar una Adiós Que se queme Aquí hay bombas molotov Pero pues Puedo gastar flechas incendiarias La verdad si me puedo dar Ese lujo Ahorita Otra lectura Válgame Esta es la lección de hoy No No es interesante Ja ja La corte en seco No es que la verdad No es interesante Desde el momento en que dijo Esta es la lección de hoy Ya Con eso supe que Que no era nada relevante Con la Con la historia Ahora Hongos Si Bien Hongos de la felicidad Es lo que yo necesitaba Justo en estos momentos Porque he gastado varios de ellos He gastado varios de ellos Escuchamos de la llegada Del profeta a Constantinopla Pero no le prestamos atención La gran ciudad Siempre atrajo a dementes Y farsantes A los oídos de Dios Escuchamos historias extrañas Sobre sus milagros Sin embargo Seguimos sin buscarlo Pero luego lo escuchamos hablar Escuchamos la verdad De sus palabras Derramarse Por todo el foro de Constantino Dice no hablar en nombre de Dios Y afirma que ningún hombre Puede hacerlo Pero su sabiduría Era evidente Y ninguno de los presentes Pudo negar Que habló con la verdad Debo saber más sobre él Debo escucharlo de nuevo Ok Otra historia más del profeta Para saber un poquito más De lo que él hacía Él mismo declaraba Yo no soy un profeta de Dios No hablo por Dios Simplemente Hablo lo que se me pega la gana Y la gente decía No hombre Pues que bárbaro Habla puras cosas chidas señor Y así los convencía Bien a gusto Ahora Un picotazo Otro picotazo Otro picotazo Y eso es Tenemos más minerales Más metales pechochos Y ¿No era por aquí? Oye Ni siquiera era por aquí Adentro de la cueva Yo pensé que sí Iba por el lugar correcto Pero al parecer No Es afuera de la cueva Entonces ¿Para dónde caramba Haces? Ok Ya encontré por dónde Pero El asunto es que están todos juntos Y no creo podernos matar con sigilo Así que tendré que sacar No De hecho Creo que estos dos Me los puedo reventar Sin que nadie se dé cuenta Nadie se percata De lo que acaba de suceder aquí Acá Veo unos cuantos barriles Voy a ver si Logro explotar aquel ¡Pedas! ¡Tú me salió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me cacharon! ¡Ah! ¡Ya me cacharon! ¡No! ¡No! Espérense 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 Tranquilícense Por favor Todo se puede arreglar No hay necesidad De recurrir a la violencia No hay ninguna necesidad De recurrir a la violencia Ninguna necesidad ¿Me oyen? Ninguna ¡Uy! 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 Esto estuvo bastante cerca Muy muy cerca que estuvo ¡Muy muy cerca que lo vi! Ok A ver Me asomaré despacito Para ver si alcanzo a agarrar un poquito más de condición Y veo gente Bueno Escucho balazos pero Pero no los veo como tal A ver Aquí hay uno Aquí sí que puedo ver a uno Ahí está Ahí estás En la cabeza Y el otro está No sé No lo veo al otro No lo veo por aquí Oh ya Ya lo veo Está allá arribita Y se siente bien valiente O te ve ¡Velo! ¡Velo nomás! Ok Vamos a secar la pistola Para no gastar munición de esa arma Que es mi preferida Vamos a hacerlo así Con esto ¡Uno! ¡No! ¡No! Se pone a cubierto el señor ¡Eh! ¡Asómate! ¡Asómate nada más! Es todo lo que necesito Que te asomes No Ya no quiso ¡Ah! ¡Qué cobarde! ¡Ah! ¡Qué cobarde! Me salió el muchacho A ver Vamos a agarrar más munición Aquí de los pobrecitos cadáveres Que bondadosamente Me van a donar Más munición Ya lo veo Ya lo veo allá Es este Es este Uno Dos Y tres Y se anda arrastrando como puerca Se fue a arrastrar como puerca Porque ya no tuvo fuerzas Para seguir luchando A ver Me acerco un poquito más Me lanzó granada El desgraciado Ni siquiera la llegas Brother Necesitas hacer más ejercicio ¿Eh? Te hace falta Un buen brazo Porque así Nunca me las vas a llegar ¿Qué? ¿Ya no se asomó? Creo que se murió espontáneamente Si se murió espontáneamente Pues qué bueno ¿No? Qué bueno Así no lo mato Yo Y sufre menos Creo yo que sufriría menos Si se muere solo O si se mete un balazo Él solo en la cabeza También sufriría menos Mucho, mucho menos Aquí hay un tipo Híjole Aquí le doy Aquí le doy Son muchos Son demasiados Para mi gusto Dale a la Ahí está Yo le quería dar al tanque ese Y lo logré Agarramos esto No manches Pero primero crafte a la alara Por favor Ahí vas Allá vas Allá vas Una bomba Ahí te va Y explota Adiós a todos Mijos Se lo remoto Se lo remoto Se lo remoto Se lo remoto Se lo carga Se lo carga Se lo carga Se lo cargo Bien Bien Hasta ahorita vamos excelente Vamos excelente Pero me estoy gastando mucha munición Del Del este Del submusil Y no me agrada mucho Eso no me simpatiza mucho Que digamos Ah avienta esa cosa No sirve de nada Quiero munición Quiero Más munición Quiero Un radio Yo para que Quiero un radio Creo que puedo hacer bombas Con los radios De hecho De hecho Creo que puedo hacer bombas Con los radios Y según yo había un mono Aquí arriba Creo que ya se murió Creo que si siempre Creo que siempre si se murió el tipo Porque ya no aparece Por ningún lado O se bajó Y ya lo maté Esa podría ser otra Otra opción válida Otra grabadora Esta maldita enfermedad Está arruinando mi cuerpo Y ahora también amenaza mi mente Sigo divagando Perdiéndome en recuerdos Perdida en pensamientos Del día en que Lord Croft murió Como tuvimos que cambiar el plan Como creí que habíamos fracasado Y antes de eso Mis primeros días en la Trinidad Aprendiendo las historias secretas del mundo Aprendiendo que nuestro deber era salvarlo Y mucho antes Y mucho antes Mi niñez Constantin y yo Solo podíamos confiar en nosotros Luego me libero De vuelta al presente Siempre hice lo que debe hacerse Y esta vez no será diferente Ok Es la loca De la viejita enferma Que al parecer ya está viendo Las últimas Ya está viendo las últimas Antes de que se la cargue Ni creas que te voy a dejar Que te cures loca Gente como tú No debe estar viva En este mundo Ahora ¿Para dónde voy? Oh ¿Puedo trepar por ahí? Tal vez Creo que sí Creo que es lo que me están diciendo O lo que me están señalando Que me puedo trepar Por esos ladrillos A ver Voy a intentarlo Si no funciona Pues ni modo Pero creo que sí A ver Vamos Brinco y ¡Ahí estás! ¿Cómo de que no podías Lara, eh? ¿Cómo de que no podías, mija? Cuélgate Bien Y ahora A la derecha Y ahora Para arriba Y para arriba Bien ¿Ya llegamos? Necesito un campamento En donde guardar mi partida Ya he avanzado mucho Créanme que Creo que es el capítulo En el que más he avanzado Sin tener que guardar Aquí está Campamento Me siento un ratito Y hasta aquí Vamos a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!